¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, en el vídeo de hoy tenemos información muy, pero que muy suculenta Ya que en la versión japonesa hemos tenido un data download Lo siento mucho por la voz, ¿vale? Porque estoy un poquito, pues bueno, podéis imaginar, son las 5 de la mañana Así que tampoco puedo andar con mucho criterio Pero tenemos un data download tanto de Halloween como de el nuevo LR Tourless ¿Vale? Nos han puesto un nuevo LR Tourless, esto para la versión japonesa Para la versión global seguramente tengamos un data download dentro de un ratito Y sabremos qué es lo que nos van a poner Así que vamos a darle un poquito de caña a todo esto chavales Y como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Tenemos información del nuevo Tourless Tenemos información del Extreme Z Awakened de Gotenks, el de los fantasmitas Y también Extreme Z Awakened de Vegito Candy Así que tenemos un vídeo con bastante, bastante informasado Primero vamos a comenzar por lo importante, ¿vale? Y lo importante es ni más ni menos que el mastodonte de el Papu Tourless ¿Vale? Lo vamos a poner aquí full pantalla completa Vamos a silenciar la musiquita y vamos a chequearlo, ¿vale? Esto es el super ataque, ¿ok chavales? La calidad es espectacular Obviamente el personaje de Goku que está ahí como medio muerto Obviamente no se ve muy, muy, muy tocho Pero es simplemente espectacular Muy, muy guapo Esta sería la Active Skill, ¿vale? Porque tiene Active Skill también muy, pero que muy guapa Por lo menos a mí personalmente me gusta muchísimo Realmente la calidad de estas animaciones son espectaculares Y luego tenemos por aquí lo que sería el ultra super ataque Como veis, por el super ataque y por el ultra super ataque Tourless va a ser Tourless y su peña, ¿vale? Y su crew, ¿ok? Es que es espectacular el escenario, todo Los super ataques están muy, pero que muy, muy, muy guapo Todavía no he encontrado ningún vídeo de estos que compara el Dokkan con el anime, ¿vale? Pero que literal está muy, pero que muy, muy, muy pepino, ¿vale? Lo vamos a ir viendo así en pequeñín Porque quiero enseñaros obviamente los detalles del propio personaje, ¿vale? Porque los detalles también molan bastante Realmente los super ataques están muy, pero que muy guapos Creo que me voy a volver a ver la película de Tourless Porque... no sé Tengo ganas, me ha dado como ganas de verla La verdad, mira que es una película bastante, bastante mid Pero es que literalmente este Tourless es guapísimo O sea, es que es guapísimo Es guapísimo, 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 guapísimo Personalmente, bueno, es que los super ataques cada vez que sale uno nuevo Digo que es el más bonito, pero es que es lo que parece, ¿no? Es que es lo que parece, cada vez el Dokkan mejora más O sea, literalmente, este... Estas escenas, todo esto Es que hasta el humillo, ¿vale? Si os fijáis por aquí el humillo parece hasta old school, tío Parece super, super old school de la película, tío Es que parece... vamos, es que le están dando hasta el rollo este Un poquillo vintage, ¿no? De Dragon Ball, de las películas viejas y demás Así que vamos a entrar en detalle con el Papu, ¿vale? Porque lo tenemos aquí gracias al Papu Goresh Así que ya sabéis, pegarle un flowazo a Goresh Este sería el LR, ¿vale? Bastante, bastante, bastante guapo, ¿ok? Bastante, bastante flama Y luego tendríamos por aquí la... Todo, todo lo que hace, ¿vale? Líder de la categoría Terrifying Conqueror's Key más 4, ataque de defensa más 130% O si no, Extreme STR Key más 4, ataque de defensa más 100%, ¿vale? Ya te lo pone por aquí, que es 100% y no 130 El superataque Causa colosal damas al enemigo Con medio chance de stunear Ese medio chance es un 30% Y luego tenemos que el Ultra superataque Races attack durante un turno Y causa mega colosal damas al enemigo Con un altísimo, bueno, alto Chance de stunear, ¿vale? 50% de chance de stun Su pasiva, ataque y defensa más 130% Clean Terrifying Conqueror's Key más 3, ataque y defensa más 30% Muy tocho que sea support, ¿vale? Muy, 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 muy tocho Que sea el Papu Support Además, Key más 6 Y ataque efectivo contra todos los tipos Cuando atacamos a un enemigo que está stuneado, ¿vale? Que está stuneado O sea, Key más 6, ya así, pum, por toda la cara Además, ataque efectivo contra todos los tipos Y alto chance de tirar un adicional superataque Cuando el Key es 24, ¿vale? Está muy, pero que muy mamado, ¿vale? Sobre todo con esta pasiva de Key más 3 Sabiendo que tenemos a Cooler dentro de su equipo, ¿vale? Que también va a estar dando Key O sea, es bastante, bastante tocho Su Active Skill Se puede utilizar cuando la vida es 60% o por debajo O si no, 8 turnos Después de que hayan pasado 8 turnos Desde que la pelea ha comenzado, ¿vale? Bastante, 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 bastante tarde, la verdad Un máximo de 2 veces O sea, que podemos utilizar la Active Skill 2 veces Es el primer personaje que tiene doble O sea, no tiene doble Active Skill Pero se puede utilizar 2 veces, ¿vale? O sea, literal, la podemos utilizar Cuando la vida es 60% o menos O si han pasado 8 turnos Muy interesante eso Y la habilidad es simplemente que se da 24x, ¿vale? Para tener el ataque efectivo contra todos Está bastante bien, ¿vale? Que se pueda utilizar 2 veces y no esté tan chetada Está muy bien Pero esta parte de su pasiva Ataque efectivo contra todos los tipos Adicional superataque Alto chance, ¿vale? De adicional superataque Que es un 50% Está muy, pero que muy tocho Su Link Brutal Beatdown Prepare for Battle Beat Bad Bosses Threat of Conquers Destroy of the Universe First Battle Legendary Power Terrifying Conqueror Las categorías Movie Bosses Journey Force Y Final Trump Card ¿Vale? Está muy, pero que muy bien El Papu Tourless Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Vale? Tenemos la nueva carta del World Tournament De la versión japonesa Esta va a ser la recompensa ¿Vale? También tenemos por aquí El Dokkan Awakened De Chichi Del torneo Chichi Física Y también del abuelo Gohan Que de momento nosotros no lo tenemos En la versión global Si no recuerdo mal STR ¿Vale? Son Dokkan Awakened Lo tenemos por aquí Candy, Vegito y Gotenks Los fantasmitas Extreme Z Awakened ¿Vale? Va a ser en un Extreme Z Aria Y gracias aquí A el Papu Dada Go 4 ¿Vale? Tenemos Pues los personajes En... Obviamente pues tenemos Absolutamente todo Pero... Yo lo he estado traduciendo ¿Vale? Creo que la traducción es correcta No he estado mirando La traducción de nadie Pero creo que está Muy, pero que muy, muy correcta Para... Para yo no saber japonés ¿No? Y obviamente pues todo esto Está sacado de... De lo que es La traducción de Google ¿No? Entonces vamos a meternos por aquí Para ver lo que hace El personaje anteriormente ¿Vale? Que lo veáis vosotros Lo tenemos justamente por aquí ¿Vale? Y tenemos que Gotenks Con su Extreme Z Awakened ¿Vale? Su líder skill pasa de ser Fusión Ki más 3 Ataque y defensa más 50% A ser Fusión Ki más 3 Ataque y defensa más 77% O si no Ki más 3 Y ataque Vida y defensa más 50% A los personajes Int El super ataque ¿Vale? Lo que teníamos anteriormente Era races, ataque y defensa Durante un turno ¿Vale? Y además Causa su prenda de marcha al enemigo Y alto chance de estunear al enemigo Pues ahora mismo tenemos Un greatly races, ataque y defensa Durante un turno Su prenda más Y alto chance ¿Vale? Simplemente le han dado ese greatly Que le va a dar una defensa Y un ataque Cremita Tenemos por aquí también La pasiva Que la teníamos por aquí Antes era aleatoriamente Cambia las esferas de Ki De un tipo a Rainbow ¿Vale? Y recupera 777 Bueno 7777 De vida y ataque y defensa Más 30% Por cada esfera de Ki Obtenida ¿Vale? Por cada esfera de Ki Rainbow Obtenida ¿Vale? Pues ahora lo que hace el personaje Es aleatoriamente Cambia las orbes A Rainbow ¿Vale? Un tipo de orbes A Rainbow Ataque y defensa Más 7% Por cada esfera obtenida Ataque y defensa Más 30% Y vida Más 9999 Por cada esfera de Rainbow Obtenida ¿Vale? Que está muy 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 bien Este personaje Si ya era útil Ya lo estuvimos utilizando Yo personalmente Ya lo estuve utilizando En el Extreme Bueno En el Super Battle Road De fusiones Ahora se vuelve Mucho más importante Vamos al Papu ¿Vale? Porque también tenemos Por aquí Al Bellito Candy Con su Extreme Z Awakened ¿Vale? Su líder skill Pasa de ser Ataque y defensa Más 10% Por cada esfera de Ki Obtenida A ser Ataque y defensa Más 20% Por cada esfera de Ki Obtenida El Super Ataque Races, ataque y defensa Durante un turno Supremendo a macha Al enemigo Medio chance de stunear Pues ahora simplemente Es ataque y defensa Races, ataque y defensa Hasta el infinito Como ya lo era Supremendo a macha Al enemigo Y alto chance de stunear ¿Vale? 50% Luego tenemos que la pasiva Es great chance de esquivar Que lo que tenemos ahora Es great chance de esquivar También ¿Vale? Es aquí un 70% Quita la guardia ¿Vale? Que eso ya lo teníamos por aquí Que quita la guardia del enemigo Ataque y defensa Más 10% Pues ahora va a ser Ataque y defensa Más 20% Por cada esfera de tech Que obtengamos ¿Vale? Por cada esfera de tech De tipo tech ¿Vale? Ataque y defensa Más 20% Está muy bien Y luego por cada esfera No tech Va a ser A de defensa Más 10% ¿Vale? Exactamente igual Además pues recupera la vida Con caramelicos ¿Vale? Está muy pero que muy 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 bien ¿Vale? En el caso que queráis Chequear todo esto Lo podéis chequear O bien en la página De Dokam.game Dokam.game Barra db.org Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Dadacto para los colegas Aquí que lo ponen En su página web O si no también Lo podéis chequear Aquí con En dbz.space ¿Vale? Como veis El SSR de Turles Es este de aquí Aquí sería con Con el UR Vamos a ver Que medallan nos piden Porque seguramente Sean las de Oh Las del evento de Dokam Más 77 de estas LOL Luego tenemos por aquí El UR ¿Vale? Que nos pedirían 3 y 35 Y 77 Son bastante fáciles de conseguir Y luego tendríamos Esta de por aquí ¿Vale? Que está muy pero que muy bien Los stats rainbow 20.600 de ataque 23.000 de vida Y 13.000 Está muy pero que muy muy bien Y luego pues ya que estamos Vamos a poder mirar Que es lo que hace Pan Y el otro guacho ¿Vale? Que seguramente tengan Un Extreme Z Awakened ¿Vale? Dentro de un tiempo Como veis Tenemos por aquí Todos los Extreme Z Awakened Tenemos aquí A Bellito Candy Tenemos por aquí también Aquí en Agotens ¿Vale? Y diría que ya no hay Ningún personaje más Pero bueno Ya que estamos por aquí Vamos a darle a traducir ¿Se podía traducir? Creo si no me equivoco Eh... A ver Translate Vamos a poner al inglés Que si no esto se vuelve un poco loco Doble Kamehá Increase Defense durante un turno Y su prenda marcha al enemigo Eh... Al enemigo ¿Vale? Está bien Eh... Copy to an old man Ok Ataque más 80% Cuando Special Mood ¿Vale? Cuando tiene un super ataque Ok Ataque más 80% Ataque más 80% Eh... Con alta probabilidad ¿Vale? Eh... Bueno, no Con alta... Hostia, hostia, hostia Vale, vale Ataque más 80% O sea, una alta probabilidad De ataque más 80% Y defensa más 20% Eh... Hasta un máximo De 80% ¿Vale? Vale, vale A ver si lo entiendo Ok Ok Ataque más 80% Cuando tira un super ataque O alta probabilidad De tener otro ataque Más 80% Y defensa más 20% Hasta un máximo De 80% Cada vez que tira Un super ataque Y... Eh... Vale Eh... Vale Vale Ok, cada vez que tengamos Un Goku también Es una pasión Un poco restrictiva Eh, la verdad Y luego tenemos aquí La categoría de Genealogy Han puesto una nueva categoría Ahora lo chequearemos Eh... Tú quimas dos ¿Vale? Y tú puedes recuperar Con un ataque y defensa Vale Está bien Está bien Con Kendi ¿Vale? Es otro personaje de Eh... Sin más De Halloween ¿Vale? Eh... Quiero ver esta categoría Eh... Absolute Force No, 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 no Aquí no va a poner No, diría que tiene que ser Tiene que ser Goku Goku Family Esta categoría que hablan, eh Porque si no No lo encontraría Muy... Pero mucho Pero con mucho sentido Combination Nada, 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 nada Vale Pues ya sabéis, eh Una traducción un poco Un poco tosca ¿Vale? La de la última carta Pero bueno Es lo que hay No podemos obtener Absolutamente nada más Así que nada chavales Con esto nos despedimos Eh... Estamos todos locos ¿Vale? Estamos todos locos Subiendo vídeos Casi a las 6 de la mañana Pero ahí tenéis La información Espero que os haya gustado el vídeo Si ya sabéis Espero y deseo que os haya gustado el vídeo Estamos esperando también A las cositas de la versión global Así que veremos Qué es lo que ocurre Espero y deseo que os haya gustado el vídeo Si ya sabéis dejar un pedazo De like to flama ¿Vale? Si son nuevos por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Con Mattel Y Dragon Ball Legends Aight